Sobre el retraso para la entrega del nuevo edificio del Salón de Usos Múltiples de la Región de Salud de Chaluteca, gestionado por el diputado Ernesto Lezama, a petición de la licenciada Mercedes Ordóñez, el funcionario explicó a este medio de Metro TV Noticias que está en pláticas y en contacto con la compañía para que se disponga de esa entrega. Sin embargo, dejó claro que solo es la infraestructura sin el equipo correspondiente que aprobó el Congreso Nacional con los fondos del mismo. Mire, primero hay que hacer una aclaración bastante significativa. El proyecto cuando se presentó, claro, la persona que lo presentó lo presentó con todo, hasta con floreros y con todo, ¿verdad? Pero una cosa es que se presente con todos esos lujos o con todo lo básico o con todo lo necesario, ¿verdad? Incluyendo inmobiliario y otras cosas más. Pero el proyecto cuando se presentó al Congreso Nacional para que lo aprobaran era para infraestructura nada más. Estamos hablando de las paredes, del techo, del piso, ¿verdad? Las puertas y entregarlo en condiciones óptimas para que sea utilizado en la región de salud. Ya lo que es compra de aire acondicionado, de los escritorios y todas esas cosas que se puedan utilizar, pues ya eso va a incurrir en la responsabilidad dentro de la Secretaría de Salud o otra institución que lo pueda hacer. Eso me lo manifestó las personas encargadas del proyecto que nosotros fuimos a supervisar y que estuvimos al habla con ellos y me dijeron, diputado, la gestión la hicieron perfecto, pero el proyecto sí se presentó con todo, pero lo que se aprobó en sí solamente fue la construcción de todo lo que es la infraestructura y en óptimas condiciones, ¿verdad? Obviamente que eso es lo que se espera. Yo he estado en pláticas con parte de las personas que están a cargo del proyecto y esperamos que puedan entregarse a más tardar en un mes todo, considerando algunos elementos que también se tienen que hacer ciertas revisiones, porque sí hay algunos detallitos que a criterio personal no consideramos que sean las condiciones adecuadas para presentar o para entregar el proyecto. Por lo demás del equipamiento debe de asumirlo la Secretaría de Salud, según le Sama, y esta entrega se estará realizando en los próximos días o quizás semanas, dependiendo de lo que maneja la compañía constructora que ganó la licitación. Entiendo que no va contemplado los aires acondicionados, como dije, entiendo que no está contemplado escritorio, que no está contemplado las sillas, porque eso no le corresponde a esta empresa. Esta empresa solo le correspondía a lo que es la construcción en sí del salón de uso múltiple, pero aunque no le corresponde la responsabilidad de los aires acondicionados y de todo el inmobiliario, pero sí tienen la responsabilidad de entregar en óptimas condiciones. Se presentó con todo, pero lo que se aprobó en sí solamente fue la construcción de todo lo que es la infraestructura y en óptimas condiciones, ¿verdad? Obviamente que eso es lo que se espera. Yo he estado en pláticas con parte de las personas que están a cargo del proyecto y esperamos que puedan entregarse a más tardar en un mes todo, considerando algunos elementos que también se tienen que hacer ciertas revisiones, porque sí hay algunos detallitos que a criterio personal no consideramos que sean las condiciones adecuadas para presentar o para entregar el proyecto. Por lo demás del equipamiento, debe de asumirlo la Secretaría de Salud, según Lezama, y esta entrega se estará realizando en los próximos días o quizás semanas, dependiendo de lo que maneja la compañía constructora que ganó la licitación. Entiendo que no va contemplado los aires acondicionados, como dije, entiendo que no está contemplado escritorio, que no está contemplado las sillas, porque eso no le corresponde a esta empresa. Esta empresa solo le correspondía a lo que es la construcción en sí del salón de uso múltiple. Pero, aunque no le corresponde la responsabilidad de los aires acondicionados y de todo el inmobiliario, pero sí tienen la responsabilidad de entregar en óptimas condiciones el salón que sea de beneficio para la misma institución, que es la Secretaría de Salud. Este es un informe de Javier Palma para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.